hola amigos de geekzone el día de hoy vamos a ver el xperia x el nuevo dispositivo de sony vamos a ver que tiene una pantalla de 5 pulgadas ips full hd con 441 píxeles por pulgada tenemos un diseño de plástico continuista de la marca la verdad que no se siente tan premium como sus antecesores vamos a ver que tenemos dimensiones de alto de 69 milímetros ancho de 142 milímetros un grosor de 7.9 y un peso de 153 gramos como vemos no es un dispositivo compacto posteriormente vamos a ver la capa de personalización de sony que como sabemos es bastante funcional fluida y tiene ciertas aplicaciones añadidas que funcionan muy bien viene con android 6.0 puntos 1 que vamos a ver a continuación el dispositivo viene con una batería de 2620 miliamperios que veremos después qué tal funciona viene con todo tipo de conectividad posteriormente veremos la cámara frontal que es de 13 megapíxeles toma muy rápido fotos mejor en comparación de el xperia x a que antes vimos y bueno también tenemos una trasera de 26 megapíxeles que puede grabar a full hd con bastantes buenos resultados a continuación el procesador es un snapdragon 650 de 8 núcleos viene con 3 gb de ram 32 de memoria interna con la capacidad de usar micro sd para ampliarlo hasta 128 gigabytes como vemos la capa de personalización viene con las aplicaciones de álbum música y vídeos que tanto nos gusta ya que es son muy buenas posteriormente veremos un demo de un vídeo vamos a ver que el display full hd se ve bastante bien tiene colores bastante vibrantes y un contraste bastante bueno el dispositivo viene en colores llamativos como verde y este rosado espero les haya gustado el vídeo amigos nos vemos a la próxima